Tenemos monta, sí señor, y así tope y retoca la nueva frontera. ¡Ese es el muchacho! Bueno, vamos, tenemos cerca, tenemos. Este huracán, con una rarita de esa monta, ya se lo va acá. Preparando a su hermano, con una rarita de esa monta. ¡Ese es el muchacho, muchacho! ¡Todo listo todo preparado, sí señor! ¡Ay, el leito, el leito, el leito! ¡Vamos a dejarlo por jueves, solo que el cantante y el teño! ¡Todo listo todo, sí señor! ¡Todo listo todo! ¡Como están los raritas de monta. ¡Y el que pase lo que tenga que pasar, muchacho! ¡Todo listo todo, sí señor! ¡Todo listo todo, sí señor! ¡Todo listo todo, sí señor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!